Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor, como lo hice nunca ¿Qué pasará? Que se rojaba, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Ay, la, 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 la La, 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 la Caminaré abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo Y descubriré que el amor es mejor, cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Ay, la, 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 la reír, soñar y bailar, disfrutando la vida, olvidaré la tristeza y el mar y las penas del mundo, y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo, que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche, que al despertar ya mi vida habrá, algo que no conocen, que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche, que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche. Gracias, gracias. Ahí están los aplausos bonitos para Iram esta noche, y a continuación tenemos a Mari, ¿sí o no? ¿No trajo canción? Ok. Ok. Tenemos a Don Rafa, y después de Don Rafa tenemos a Mario y José Luis, y después de ellos nos vamos a poner un poquito de música para que...